En mi Cuba nace una mata Con permiso no se puede tumbar No se puede tumbar Porque tiene oricha No se puede tumbar Porque tiene oricha Esa mata Nace en el monte Ese tronco tiene poder Esa es Chihuahua Chihuahua Esa mata, esa mata Chihuahua 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 Verá, verá, con permiso, no va a cantar Ven, 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 ven Si guaraya, eh, oh, o sea Guaraya, verá, verá, con permiso, no va a cantar Si guaraya, eh, oh, o sea Si guaraya, que va a bailar Si guaraya, verá, verá, con permiso, no va a cantar Si guaraya, oye, oye, si guaraya, eh, que yo va a cantar Si guaraya, si guaraya, si guaraya, eh, pa' gozar Si guaraya, verá, verá, con permiso, es que yo va a tumbar Guana, que bueno que está descargando con nosotros Oígame, usted sabe No quiero serlo, no, eres casado, papá Guana, usted sabe que hace unos días perdimos a un entrañable amigo suyo A alguien muy querido del público cubano, un músico realmente decepcional Tata Guinness Y quería decirle que nosotros le hicimos una de sus últimas entrevistas Lo hizo nuestra colega Daili Y en esa entrevista, Tata Guinness, porque de él estamos hablando Se refiere a usted con mucho cariño Yo quisiera que usted viera esta entrevista Donde él habla sobre usted Hace muy poco tiempo, Julio, nos abandonó físicamente Quien fuera músico percusionista y dueño auténtico de la tumbadora cubana Me refiero al señor Tata Guinness A quien tuve el inmenso privilegio de entrevistar el pasado mes de enero Preparando precisamente uno de nuestros programas Donde me comentaba acerca de su amistad con Juana Bacallao Te propongo entonces en minutos compartir la última entrevista que ofreciera para la televisión El rey de los tambores de Cuba Tata Guinness Para la descarga de hoy ¿Cómo, cuándo y dónde conoció Tata Guinness a Juana Bacallao? Bueno, mira, yo conocí a Juana Bacallao Por allá, por el principio de los años 50 Nosotros transmitíamos en una de las emisoras famosas de Cuba La RTC que había en Azul Que estaba instalada en Prado y Cárcel Y por ahí desfilaban muchos artistas, orquestas Porque... Y Juana Bacallao vivía por ahí Yo la conocí a ella jovencita Que ella iba ahí a la emisora Cuando uno estaba hablando con los artistas, los músicos Y... Y era muy chimpiante Y le llamaba la atención a todo el mundo Entonces yo pregunté Y esa muchachita que venía Dice, mira, no es la famosa Juana Bacallao La Juana utilizaba Los bicharachos de los solares Y lo llevaba entonces a A ventáramos Quiere decir que a la huaracha picante Compartieron escenarios en Cuba y en el mundo Cuéntame, maestro, ¿cómo era compartir escenario con Juana la Cubana? La primera vez fuimos a México México triunfó Con sus cosas Ya era conocida aquí, no en Cuba Y después estuvimos en Italia Trabajamos en un espectáculo de... De la Serra Donde Juana... ¿Tiene por ahí una anécdota? Una anécdota que nos cuente Juana, estábamos en el estudio Y íbamos a empezar el programa Y le dice Usted era... La Serra, ¿sí? Y yo le dije Juana Qué bien, yo soy Juana Bacallao Yo a Juana la quiero mucho Bueno, mire A Juana la tiene en el estudio ¿Por qué no le manda a decir algo? A Juana que la quiero mucho La adoro Nosotros tuvimos nuestro fiti-fiti Pero yo la quiero, la adoro Para ella muchas felicidades Y que tenga un feliz año Como ella se lo merece Así mismo maestro Felicidades a usted también Por el inicio del año Gracias por habernos aceptado en su casa Y así entonces vamos a despedir esta descarga Con un regalo especial De usted, Tatawines También del público Que estuvo compartiendo Muy especial Para Juana Bacallao Julio, nosotros nos vemos como siempre En la próxima descarga Y a Julio, pues lo quiero mucho Aunque lamentablemente Tatawines no pudo disfrutar en vida De esta entrevista Lleguen nuestro reconocimiento Y homenaje al músico polifacético Al maestro que conocí Y al que la vida me permitió Estrecharle la mano Y usted Juana ¿Cómo recuerda a Tatawines? Bueno, yo lo recuerdo a él Que fue Sin dedorar Uno de los máximos tumbadores Que dio nuestra nación ¿Trabajó mucho con usted? Sí, cómo no Tuve el honor de trabajar con él en Francia Que aquello fue una cosa muy grande El público parado Igual que lo hacen conmigo Y con todos los compañeros Eso fue una cosa muy, muy Muy grande Porque él tocaba con las uñas Y yo me emocionaba, ¿no? Le decía yo a mi jefe, Armando Armando, ¿cómo puede tocar con las uñas? Porque es una cosa tan... Vaya, es una cosa artística Que vino con él Bueno, ahora yo le propongo Recordar a Tata En sus mejores tiempos Vamos a ver este video Descargando Tata Winnes Disfrútenlo ustedes también Tata Winnes Tata Winnes Tata Winnes Tata Winnes Tata Winnes Tata Winnes